Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8.14 Matutina correspondiente al 27 de agosto. Debemos ser fervientes estudiosos de la profecía. No debiéramos descansar hasta entender plenamente el tema del santuario, que aparece en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto esparce mucha luz sobre nuestro punto de vista actual y nuestra obra, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestra desilusión de 1844, pues nos muestra que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial, y allí está realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras que el ángel dirigió al profeta Daniel. Se había comprobado que los 2.300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerges, ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallada en Daniel 9, 25 al 27. Las 70 semanas, o 490 años, les correspondían especialmente a los judíos. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2.300, quedaban aún 1.810 años. Contando desde el año 34, 1.810 años llegan a 1.844. Entonces había dicho el ángel, será purificado el santuario. Nuestra fe con referencia a los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel, era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Aunque las huestes del infierno intenten sacarlos de sus fundamentos y se entusiasmen con la idea de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estas columnas de la verdad permanecen tan firmes como las colinas eternas, inamovibles a pesar de todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y sus huestes. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. Devocionales de Elena Harmon de White Maranata, el Señor viene.